Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Tenemos una llamada, tenemos una llamada de Kemícden Careva desde Barcelona, el presidente del movimiento panafricanista en Cataluña, Ujurumán. Estamos aquí, estamos aquí con Ragnar Paisa, Ujurum. Ujurum, brother. Número uno, Ragnar Paisa. Ragnar. También, también tenemos aquí a Spirit Mosiah, un rastaman y cantaste. Bonnie B con nosotros también. Bonnie B. Baldu y Leon Rock también. El pequeño chico, el pequeño chico a la cámara. Sí. El pequeño chico a la cámara. Baldu. Aquí hablando de Marcus Garvey, hermano, queríamos que nos hicieras una introducción. Para ti, un dirigente de nuestro movimiento ahí en Barcelona, en Cataluña, tantos años, que pasamos por la Escuela de la Filosofía Africana, creada por Ras Babi. Algunas de las personas que pasamos por esa escuela, pues el Ragnar, Baldu, yo, tú, o Bian San, bueno, tanta gente. ¿Qué influencia tuvo Marcus Garvey en ti y qué importancia tiene este personaje? Marcus Garvey, Mosiah Garvey, estamos hablando del personaje más emblemático, pues, de todos los tiempos, ¿no?, para nosotros, ¿no? Es el, es el, digamos, farro, pues, sobre lo que es nuestro movimiento, ¿no? Es el que nos indujo a que debemos amarnos a nosotros mismos para que salgamos de ese agujero sin fin que nos han metido. A ver, él ha sido la persona que supo movilizar, dar sueño a esta gente que llegaron a quitarle ni siquiera su sueño, les quitaron su sueño. Marcus Garvey fue en el extranjero la persona dentro del movimiento número uno, número uno. Es que, es que, es que no hay ningún pana africanista que debe, que debe hacer o ser que no sepa de, 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 Mosiah Garvey. Entonces, él predijo, digamos, la entornización del, 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 a él Selassie, que también, que dijo que para que nosotros fuéramos unidos, teníamos que tener la misma creencia, la misma creencia significa que tuvéramos el, 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 one aim, one destiny. Y estos, estas cosas fueron, 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 tajantes dentro del movimiento panafricanista. Entonces, ¿quién fue otro de todo esto? Era, pues, el, el, el ingenioso Mark, eh, Mosiah Garvey, ¿no? entonces fue Musaia Gávez es un personaje incontornable dentro de lo que nosotros hacemos, y muchas más cosas importantes también que hizo fue el proyecto del Black Salina que fue allí le vendieron este barco que era viejísimo, que era catarra, y le vendieron tres veces el precio de este barco como si fuera el nuevo, y entonces esto con realmente la fuerza del movimiento, y llegaron a comprarlo tres veces más caro como si fuera el nuevo les vendieron un catarra, entonces dentro de ese chazada, y le dio el sueño de que la repatriación era alguna cosa necesaria, entonces todas estas cosas hizo que él pues dentro de lo que nosotros nos une, dentro de nuestros sentimientos de panafricanos es alguien que bueno, que tenemos que incluso beatificar poner santificarlo beatificarlo es lo que es mi percepción hacia este personaje que ha sido no tengo excepción para darle un calificativo a su altura francamente ha sido la persona que es es un faro es un faro nuestro movimiento es un faro muchas más cosas podríamos decir pero como estamos en la antena pues hay que limitarse con el tiempo una última pregunta Kareba brevemente ¿cuál fue la influencia que tuvo la escuela de la filosofía africana en Barcelona fundada por Ras Bavi y Dr. Gen? bueno, como ya lo dije anteriormente bueno es que la influencia indujó a que nosotros pues tomáramos el proyecto este de África Masi Unite que África todo el continente África bueno tenía un porvenir de estar viviendo bajo el mismo cielo ¿no? y ese es el sueño políticamente es lo que pues enfleó pues a los hermanos anteriormente que LAS que es el head con aquí en todo el estado español pues en otras partes hubo más gente hubo más proyectos políticos pero en esta España que nosotros vivimos y que hemos querido que hemos elegido vivir Ras Bavi es el faro y su fundamento es realmente las enseñanzas pues de Mosayacabe ¿no? y entonces pues yo me alegro y me dignifica de pertenecer a tal movimiento y en tal proyecto aunque pasó toda la vida no no dudaría en volverla a repetir otras vidas si hay posibilidades ¿no? Guruman dígale Huruman guiu león juntos juntos los hermanos para que alcancemos la meta alcancemos la meta aquí hemos preparado jóvenes que ahora están en situaciones que bueno que habíamos imaginado Pero no tan pronto, pero si los vientos han hecho de que eso fuera posible, entonces aquí en España nosotros, la raza negra dentro de España aquí, tiene su cabida y tienen que empoderarla y tienen que darle su lugar aquí en España. Que hemos luchado, hemos contribuido para que también este país sea grande y que no pueden ir olvidándonos o ignorándonos o poniéndonos de lado. Y este movimiento que tenemos entre manos es una cosa que une, no es una cosa que les une, sino unirá no solamente a nuestra gente, pero también establecerá puentes ante los continentes para que seamos solamente uno, que es lo que la colaboridad exige de este momento. ¿Huruman? 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 ¿Huruman?